Hola que tal mi gente, bienvenidos a AlbuTV, tu canal para ver las noticias del Olimpia Pues hoy tenemos partidazo, vuelve la Copa Centroamericana, por fin Sabemos que la semana pasada no jugó el Olimpia, ya que tenía, bueno sabemos que son 5 equipos 4 jornadas, cada equipo del grupo pues tiene una semana en la que no juega, nos tocó la semana pasada El último partido que jugó el Olimpia en Copa Centroamericana fue contra el equipo de Belice Que se llama el Port Laiola de Belice Recordemos ese partido que el Olimpia ganó 6 a 1 jugando de visitante Bueno fue nuestro último partido de Copa Centroamericana y también el último partido en que el Olimpia gana Porque desde entonces el Olimpia ha jugado contra el Victoria, perdimos, sabemos esa dolorosa derrota 3 goles por 1 Y por supuesto el último clásico contra el Motagua que se logró empatar 1 a 1 Un partido que el Olimpia empezó perdiendo otra vez de tiro de esquina Volver a decirlo que cuántos goles de tiro de esquina nos ha metido el Motagua últimamente También nos terminamos salvando, bueno con un gol de Edwin, el 1 a 1 Pero también al último minuto lo más destacable es el Caracol Menjibar Quien tapa el penal de Agustín Osmendi en la última jugada del partido Que hubiera significado el término de una racha de como 15 a 16 partidos Que lleva el Olimpia consecutivos sin perder contra el Motagua El Motagua otra vez que tuvo el chance para poder romper esa racha No lo hace desde 2022, bueno no pudo otra vez al igual que no pudo la temporada pasada En la temporada regular cuando el Olimpia le ganó en la... Le empató un partido con Super Jerry Benson después de que el Motagua metiera un gol justo al final del partido Y el Olimpia quedara con un jugador menos También tuvieron la oportunidad en las semifinales donde estuvieron ganando y clasificándose para la gran final Después entró Andy Nájar, metió un gol, después provocó otro gol Ya sabemos como eso terminó Y ahorita acaban de tener otra oportunidad Así que el Motagua ha tenido varias oportunidades para meterle la mano al Olimpia y ganarle Pero por alguna razón u otra no lo logran hacer Muy bien para nosotros Pero si es un llamado de atención de que no todo está perfecto en este Olimpia Si a mi me mandas dos semanas atrás Después de ese partido contra el Port Laiola Yo te hubiera dicho que este Olimpia es uno de los mejores que he visto en la historia del Olimpia Y me parece que por lo menos de Don Pedro Troglio es el equipo más potente que ha tenido Me parece que es el equipo que mejor ha hecho, donde más ha madurado el equipo Esa temporada que tiene Sin embargo sabemos que desde entonces las cosas no han salido así El Olimpia fue contra el Victoria Un equipo bastante, bastante derrotado Donde ni el Caracol Menjibar juega El equipo iba perdiendo 3-0 en el primer tiempo Obviamente en el segundo tiempo entra en cambio Jerry Benson se falla un penal Tiene otras también, no estaba muy fino Un gol de creo que sigue José Mario Pinto que mete Es el único que mete gol Que hasta el momento, hasta el partido del Motavo Había metido gol en todos los partidos de la temporada Así que muy enchufado José Mario Pinto Así que bueno, el partido de hoy Don Pedro Troglio lo llamó como una final Así fue Don Pedro Troglio Vamos a enseñar la tabla para que veamos El Olimpia va de segundo lugar Aunque tiene un partido menos que la antigua de Guatemala Que es el equipo con el que jugamos la próxima semana Bueno, lo bueno de eso es que jugamos contra Antigua En el estadio Chelatucles Así que cerraremos en casa En ese sentido Hoy el equipo hondureño, el Olimpia Juega contra el Águila del Salvador Y jugaremos otra vez en el estadio Cuscatlán Estadio donde jugamos la temporada anterior Eso sí, yendo de visita a jugar contra el FAS Esa temporada es contra el Águila Pero es el mismo estadio El estadio Cuscatlán Un estadio bastante histórico Donde por supuesto la selección hondureña clasificó al Mundial de 2010 Con ese gol de Pavón Yo una vez tuve el privilegio de jugar ahí Así que bueno El estadio Cuscatlán Un lugar muy especial para mí Pero también sabemos que es un estadio con bastante historia En el fútbol centroamericano Así que el Olimpia Hoy vamos a enseñarles un poco acá La tabla de posiciones Me voy a hacer un poco más pequeño Como siempre hacemos Para que veamos un poco como viene el Águila ¿Verdad? Por supuesto Todos los que están nuevos en el canal Les invito a que le den like Que se suscriban por supuesto Hoy vamos a estar narrando el partido Y para todos los que quieran ver el partido con nosotros Se pueden unir a nuestra membresía Debería estar ahí al lado del botón de suscribirse Básicamente vamos a estar viendo en nuestro servidor privado El partido entre el Olimpia y el Águila del Salvador Que es a las 8 de la noche hora de Honduras A las 10 de la noche hora de Estados Unidos Ahí vamos a estar viéndolo Así que si les interesan Se pueden hacer miembro del canal Y pueden ver el partido con nosotros Si no pues por lo menos vamos a estar narrando Aquí en el canal de YouTube Así que si no pueden hacerse miembro Y volvemos a estar aquí en el canal Así que si quieren estar acá Los invitamos por supuesto A que estén con nosotros en nuestra transmisión Vamos a hablar aquí pues Como decimos El partido es hoy a las 8 de la noche Hora de Honduras Vamos a hacer un poquito más pequeño Para que veamos un poco No, vamos a ver para acá mejor Para que veamos la tabla como está La tabla como está de posición Como pueden ver somos 5 equipos En primer lugar como había dicho anteriormente La antigua va de primero La antigua de Guatemala Eso si tiene un partido más jugado Le falta un partido Que es el partido contra el Olimpia En el estadio Chlatucles Nosotros vamos de segundo lugar Con 6 puntos Eso si miren la diferencia de goles El Olimpia con un partido menos Le saca 4 goles de diferencia La antigua de Guatemala El Águila con el que jugamos hoy Va de tercer lugar Ha jugado 2 partidos Al igual que el Olimpia Le hace falta a los otros 2 El de hoy y el de la última jornada Me imagino el por la Iola Ya jugó todos sus partidos Tiene 4 puntos Por eso con una final Porque si el Águila no gana hoy Se nos complica bastante las cosas Porque ya no dependemos de nosotros mismos Para la última jornada Eso si Si empatamos el partido El Olimpia gana Ya virtualmente El Olimpia está clasificado Es más Si hacemos la matemática Si el Olimpia empata Haría 7 puntos Y el Águila haría 5 puntos Aún matemáticamente Podría pasar que el Águila Porque el Olimpia le toca Un partido complicado Contra el Antiguo Así que el Olimpia Si hoy quiere realmente Clasificarse Tiene que ganar este partido Contra el Águila El Salvador Y Don Pedro Troleo Como lo dijo anteriormente Es una final Para el Olimpia De fútbol centroamericano Esto ahorita mismo El Olimpia gana Está clasificado A la siguiente ronda Se pierde Y se complica las cosas Completamente Porque el Olimpia Pasaría a tercer lugar Con los mismos partidos Jugados Que el Antiguo de Guatemala Y el Águila Así que el Olimpia Es vital De que gane El partido de hoy Por lo menos No lo empate Perdón O empate Por lo menos No perderlo Porque realmente El Águila Si vemos Es el equipo Realmente Que está atrás Del Olimpia El Independiente De Panamá Que pensamos Que iba a ser El equipo Más potente Realmente Porque llegó La semifinal La temporada Anterior Solo tiene 3 puntos Y ya tiene 3 partidos Jugados Es decir Que el Independiente De Panamá Virtualmente Está eliminado Y el Porlayola Ni digamos Tiene 0 puntos Y está en menos 13 Así que realmente El rival Del Olimpia Es el Águila Y es el rival Directo Con el que jugamos Hoy Y el Antiguo de Guatemala Es el otro rival Con el que jugamos La próxima semana Así que lo más bonito Se viene ahorita Mismo El Olimpia Como dijimos Ya le pudo lograr Ganar al Porlayola Y al Independiente De Panamá Pero el Porlayola Como pueden ver Claramente Es el equipo Más débil De este grupo Damos un poco Aquí el Águila Del Salvador Para entender Han habido partidos De aquí Entre ellos No vamos a ver El Águila Los últimos partidos Viene de ganarle Al FAS 3 goles por 1 El FAS Es muy potente En El Salvador Por supuesto Después le ganó 5 goles a 1 Al Porlayola Nosotros le ganamos 6 a 1 De visita Empató Contra la Antigua De Matemala Que es el que estamos Diciendo que es El equipo más Pues el que más difícil Va a ser Pareciera Empató contra el Águila Y si hacemos Un poco para abajo Tenemos más De la Liga Salvadoreña Venía a empatar El principio del mes Contra el Isidro Metapán Había ganado Contra el fuerte San Francisco Y goleó 3 a 0 Al Dragón Y vamos a ver Si tenemos algún partido Más de Copas No, no Aquí además de Copas Centroamericanas Ah, que solo jugó Dos partidos de Copas Centroamericanas Verdad El empate Entre el Antigua Y después el partido Que golearon 5 goles por 1 Al Porlayola Por eso que tienen 4 puntos Así que el Águila Como nos vemos Es un equipo Que realmente Es potente Es potente Gana en su liga doméstica Por ejemplo Si nos ponemos Vamos a ver Como mínimo No se puede perder En este partido Así que dando Un poco Un pronóstico De como creo Creo yo Que va a empezar Don Pedro Tróculo Yo creo que va a empezar Obviamente con Edric Mengíbar En la portería Yo creo que se va a ir Con su once de lujo Andy Najar De lateral derecho Lateral izquierdo Me parece que vamos a volver A ver a José Julián Martínez Ya que regresó Me parece que lo vamos a ver La pareja central Me imagino yo Que entrará Jonathan Paz Con José García No creo que Oliver Benítez Le den chance Por lo menos no de titular Considerando que es recién fichado Y Juan Pablo Montes Ni digamos Verdad El mango Sánchez Y el mango Perdón El mango Sánchez Y Gabriel Araujo No han estado tan finos Esta temporada Así que me parece Que esa es la defensa Que veremos Después en el medio Aquí es donde me entran Un poco más las dudas Quien realmente será El sacrificado Entraremos con dos delanteros Todo parece indicar Que sí Que sí Pero en el medio Entonces eso Deja un poco Porque la situación es Tenemos cinco jugadores Con mucha capacidad Para jugar cuatro posiciones Caso de Obviamente los cuatro fantásticos Más Michael Chirinos Cinco jugadores Para cuatro puestos Que son los que hay realmente En el medio campo Que usa Don Pedro Troglio Me parece que El sacrificado hoy Podría ser Jorge Álvarez Lastimosamente Edwin Rodríguez Me parece que está Jugando bastante bien Carlito Pineda Es irreemplazable En este esquema De Don Pedro Troglio Porque es un jugador Bastante único En el perfil que tiene No hay un reemplazo Para él Me parece que Carlito Pineda Tiene que entrar Y me parece que Veremos en las bandas A Pinto Y a Michael Chirino Es mi intuición Creo que el sacrificado Será Jorge Álvarez Puede que sea que esté mal O no Pero eso es lo que yo creo Y después Arriba Bueno No se sabe Lo de con Justin Arboleda Cual es la situación Con él Me parece que El Toro Benguche Arrancará este partido Y será junto A Ignacio Colombini O junto A Super Jerry Benson Yo creo que Por jerarquía Será Jerry Benson Así que Mi once y mi hacer Como les dije Me engiba en la portería Andy Nahar Acompañado De Jonathan Paz José García Julián Martínez De la lateral izquierdo La contención Carlitos Pineda Con Edwin Rodríguez En las bandas Michael Chirino Con Pinto Y los dos delanteros Jorge Toro Benguche Y Super Jerry Benson Y si tenemos que dar Una predicción Mi gente Yo voy a decir Que el Olimpia Gana hoy Dos goles Por uno No creo que vaya a ser Un partido fácil Yo creo que va a ser Un partido complicado Pero creo que igual El equipo El equipo Albo Hoy saldrá Vencedor Y estaremos celebrando Posiblemente Que el Olimpia Ya clasifique A la siguiente Ronda Y poder estar más cerca Un poco más cerca De clasificar A la Conca Champions Así que si mi gente Muchísimas gracias Por sintonizarnos Aquí en el canal Como siempre Los esperamos Más tarde en el directo Que vamos a estar Narrando el partido Y por supuesto Los invitamos Si quieren Hacerse miembros Del canal Y pueden Bueno Ver el partido Con nosotros En nuestro servidor Muchísimas gracias Y nos vemos próximamente Chao